¿Qué tal Héctor? Buenas noches, Marcelino Fernández del Castillo de ESPN. ¿Con qué sensación te quedas del partido de esta noche? ¿Cómo crees que le afectó la suspensión en el primer tiempo a tu equipo por la lluvia después de que parecía que estaban dominando el partido? Bueno, me parece que el equipo antes del parón estaba ejecutando el plan que trabajamos para intentar hacerle daño al equipo rival. Creo que lo estábamos consiguiendo, recibimos el gol y creo que el equipo entró en desesperación y no logramos volver a retomar el ritmo que teníamos. Y bueno, al final creo que generamos algunas opciones que no pudimos concretar. Y nada, tratar de recuperarnos lo más rápido. Creo que vamos lento, hay que sumar. Hoy desafortunadamente perdemos de local ante nuestra gente. Tratar de retomar el ritmo lo más rápido posible, pero hay que seguir trabajando. Gracias Marcelino. Continuamos con Sacra García. Adelante. Profesor, buenas noches. Sacra García de Marcaje Gallos. Preguntar en específico por dos ausencias de Jonathan dos Santos y de Valanda, si es por algún motivo en específico o alguna cuestión médica. Bueno, en el caso de Jonah me parece que se informó. Él tuvo una limpieza en la rodilla al inicio, tuvo un problema ahí con su rodilla, pero él ya está listo. El tema de Kevin también presentó un cansancio muscular relacionado al periodo largo que tenía de no jugar y estamos tratando de recuperarlo. Se ha ido sintiendo mejor, pero esperando poder contar con ellos. Desafortunadamente han ocurrido estas cosas que nos mantienen intentando encontrar un mejor funcionamiento. Bueno, continuamos con Orlando Castelán. Adelante. Gracias Felipe. Buenas noches. Héctor, Orlando Castelán, Servicio Informativo en Deportes. Héctor, en estas tres fechas el equipo no se ha mostrado bien futbolísticamente, pero ¿por dónde tiene la tarea hoy en día Héctor Altamirano para poder levantar este equipo y obtener tres puntos? Porque ya en casa han dejado cuatro puntos que a la postre, al final del torneo, les pueden afectar para cualquier situación y más por si quieren estar en unos puestos de liguilla. Bueno, en mi punto de vista, en mi punto de ver el equipo, creo que tenemos lapsos buenos. Si bien no hemos sido un equipo tan sólido con muchas llegadas, estamos tratando de que el equipo poco a poco encuentre su mejor versión. Nosotros trabajamos, nosotros intentamos, sacamos conclusiones. Si bien, como dices, hoy no sumamos que era una obligación para nosotros por lo que representaba estar de local, frente a nuestra afición, pero nosotros estamos intentando mejorar. Ya nos surge, nos surge mejorar. Creo que es evidente que hay que empezar a sumar de tres porque el torneo se pasa rápido y nosotros en nuestros objetivos planeados estamos retrasados. Entonces, hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando, encontrar nuestra mejor versión de cada uno para poder competir y empezar a sumar de tres. Gracias, Orlando. Una última pregunta para Pepón. Adelante. No te escuchamos. Buenas noches, Tofe. Mi pregunta es, entonces, ¿qué le faltó al equipo a Créter o que ocurrió un parón de minutos por lluvia? ¿Qué fue lo que pasó ahí o por qué no funcionó el equipo para tener un punto o buscar los tres puntos o un empate entre León y Querétaro? ¿Qué le pasó ahí, qué le faltó ahí, profe? Bueno, en lo personal no soy de poner tantas excusas. Simplemente las opciones que tuvimos no las concretamos. Dejamos espacios. León tuvo una jugada, la concretó. Posteriormente se volvieron peligrosos en transición. Es muy normal por el equipo que tienen. Pero creo que nosotros generamos opciones. Y esto también se trata de meter goles. Hoy nuestro equipo no fue así. Entonces, hay que intentar seguir mejorando porque, insisto, el equipo va mejorando, va trabajando. Y hemos tenido pocas situaciones ofensivas. Y hoy creo que tuvimos un poco más y no pudimos concretarlas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!